En estos momentos, el camión de un parque de Andrés de Huesca, un parque que nos ha afectado muchísimos años en la demostración, procede a la preparación de Aldero para la demostración. Y en este momento, el camión de un parque de Andrés de Huesca, un parque de Andrés de Huesca, un parque de Andrés de Huesca. Andrés de Huesca. Para ponernos en situación, debemos retraernos unos siglos, ya que este tipo de exhibiciones es popularmente conocido como sesión tatú. El origen etimológico, cuyo significado es actuación musical, militar o exhibición de orden cerrado de las Fuerzas Armadas, data del siglo XVII. De la frase holandesa, doe don tatú, cierre los grifos. Dicha expresión, que deriva de las palabras originales, tatú, daba nombre a los soldados que volvían a sus patacones. Lo que ven a continuación es una sección de honor que popularmente realiza sus exhibiciones en el Palacio General de Madrid, delante de su Majestad de los Reyes. Lo hagamos, disfruten lo mismo o más que nosotros. Un fuerte aplauso. Esta sección es pionera y única en España, ya que hasta la fecha solo existían unidades tipo cuadra de gastadores. el Grupo de Honores de la Guardia Real creó en enero de 2012, una sección de 24 efectivos y comenzó a trabajar en la elaboración de... ¡Fernos, en frente hay! ¡Fernos, en la Igni situación! ¡Fernos, en la Ig di por la Ig di por la Igni En la actualidad, la sección de movimientos floreados compuesta por personal de las compañías Montero de Espinosa, Mar Océano y la escuadrilla Plus Ultra del grupo de honores, los cuales compaginan su instrucción y trabajo diario con los exayos y actos de la sección. Sus movimientos han evolucionado enormemente, tanto técnicas como artísticamente, debido a la constante voluntariedad e iniciativa en la instrucción e incesante dedicación de sus componentes, los cuales trabajan día a día para llevar a lo más alto en nombre de esta sección. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para la cocción de movimientos floreados. A continuación, el Escuadrón de Escolta Real realizará una exhibición que coincidirá en la interpretación de tres toques clásicos de caballería a cargo de la banda de clarines y timbales del Escuadrón de Guardia Real, que funcione con aceros y ancillos, ejercicio de rimas largas. El Escuadrón de Escolta Real es la unidad de caballería de la Guardia Real y la última unidad montada de caballería de las puertas armadas. Las misiones que tienen comentadas son las propias de la Guardia Real, que son rendir honores, proporcionar seguridad y realizar la Escolta Solene a la Familia Real y a los jefes de Estado extranjeros que visiten nuestro país. Para ello cuenta con una escuadra de batidores, banda de clarines y timbales, una sección de coraceros y una sección de lanceros. Pero los verdaderos protagonistas de este Escuadrón son los caballos de pura raza española. A continuación, la banda de guerra de clarines y timbales, al mando de su maestro de banda, el cabo mayor Volteros, realiza tres toques clásicos de caballería. ¡Gracias! 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 Solo una intervención de la banda de guerra, esta se retira dando paso al núcleo de exhibición del Escuadrón, que revisará una serie de evoluciones. ¡Gracias! 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 Hacen su entrada en la pista el Guardia Real Romero con el caballo Refresco, de capa castaña, y el Guardia Real Parejo con el caballo Gerión, de capa torda, que demostrarán sus habilidades con riendas largas. El trabajo que realiza el Guardia Real de la Piedad Guerra es uno de los más antiguos de la historia de la equitación. Con él podemos realizar todos los ejercicios de alta escuela, utilizando solo dos riendas, con las que el jinete transmite al caballo todas las ayudas necesarias. Para esto, los caballos deben tener unos niveles de aroma clásica muy elevados. El conocimiento mutuo entre caballo y jinete es la clave para un perfecto desarrollo del ejercicio. Comienzan intercalando unos ejercicios de espalda adentro con diferentes apoyos. Vemos como los caballos se desplazan lateralmente, introduciendo los pies y las manos debajo de su cuerpo. ¡Gracias! La serie de cambios de pie. La serie de cambios de pie. La serie de cambios de pie. Seguidamente, vemos cómo realiza un pasaje que consiste en un trote muy, muy detenido y en el que los caballos exageran los movimientos. ¡Gracias! 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 Ahora comenzamos con el paso español. Es un paso lento en el que los caballos adelantan de forma exagerada sus manos. Este movimiento es muy típico en doma con caballos de pura raza española. Podemos apreciar toda la majestuosidad de los caballos. Fuerte aplauso para ellos, nuestros límites del escuadrón de Escolta Bernal. ¡Gracias! El caballo hispano de Tom, conocido cariñosamente como los gorditos, se caracteriza por su buen carácter y su gran capacidad para arrastrar el material pesado, pudiendo llegar a pesar cada uno hasta 800 kilos. En el caso de la batería, son empleados para remolcar los cañones Schneider. El cañón Schneider, al igual que la uniformidad histórica que empleamos para determinados actos, data de principios del siglo XX y se fabricó durante el reinado de Alfonso XIII. Tiene 75 milímetros de calibre y un peso de más de una tonelada. Mientras estuvo en servicio, tenía un alcance de hasta 5 kilómetros, pudiendo efectuar hasta 25 disparos por minuto. En breves momentos, la sección hipomóvil realizará una transición a maloque para efectuar una rápida entrada en posición, haciendo una simulación de cómo se llevaba a cabo antiguamente. Estamos viendo cómo las piezas entran en posición. Y los pendientes, antes de sentarnos en los abatreres, corren rápidamente para desenganchar el cañón. Y no, para hacer fuego. A continuación, el teniente, el jefe de sección, ordenará la cuenta atrás. Llegados a este punto, les informamos de la potencia sonora de la salva que se va a realizar. Y en su caso, les recomendamos que adopten las medidas de protección que consideren oportunas. Con la misma velocidad que se realizó la entrada en posición, la sección hipomóvil se prepara para enganchar de nuevo los cañones y salir de la posición, procediendo a relevar con la sección de dólares que a continuación entrarán en la pista. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. 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 Hace su aproximación a la zona de seguridad un incluso que vamos a bautizar como un amigo. Gracias. 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 Diana. Como has visto, el perro ha marcado perfectamente el aeronave con explosivo al sentarse ante ella. ¡Muy bien, Sus! Un fuerte aplauso. ¡Muy bien, Sus! ¡Un fuerte aplauso! La disciplina de enganche tiene una gran tradición dentro de las fuerzas armadas. A lo largo de la historia, el ejército ha empleado el enganche para el transporte de personas, material y armamento. Dentro del enganche actual existen varias formas de practicar esta disciplina deportiva. Una de ellas es la que estamos presenciando en esta plaza, el enganche de tradición. El enganche de tradición se ha utilizado en estos dos últimos siglos para el transporte de personas, para el recreo o paseo. En este tipo de enganche priva la costumbre, la perfección, la pulcritud, la belleza, la armonía, el equilibrio y, a veces, el lujo. Asimismo, tienen gran importancia los coches y carruajes. Las guarniciones clásicas y tradicionales de cada lugar. Los cochores, los cocheros y lacayos van ataviados con trajes de época. Uno de los coches que vemos en pista es una limonera del Centro Militar de Cría Caballar de Zaragoza. Se denomina limonera al enganche tirado por un solo caballo. Este es guiado por el subteniente a don Rafael Ruiz Socolado Coveda, acompañado del cabo don Víctor Martínez Mirallas. Ambos con uniformidad reglamentaria tipo diario modalidad C. La guarnición que lleva este caballo es de tipo inglesa, que es la de mayor difusión en el mundo del enganche. La principal y más diferenciadora característica es el uso del cuellerón como mecanismo de tiro. La guarnición está subordinada a consideraciones eminentemente prácticas, sin dejar de lado la belleza y la elegancia, tanto en diseño como en diferentes elementos que la componen. El coche es un faetón, modelo que apareció a finales del siglo XVIII. Se utilizaba especialmente en el campo como coche deportivo y en la ciudad como coche de paseo. Es un coche de tamaño medio, con dos filas de asientos, la primera fila para el propietario que guía el coche y la segunda para el lacayo. El caballo que está aquí viendo en esta limonera es Pedro, de pura raza española, de capa negra y 15 años. Hijo de reno segundo y hembra por cemento. Esta raza, la pura raza española, fue creada en 1567 por encargo de Felipe II en las Reales Caballerizas de Córdoba. Consiguiendo un gran renombre mundial y siendo emblema del imperio español. Dando lugar a numerosas razas europeas y americanas como el lipitano, lusitano, criollo, apalusa o mustan. Cabe destacar que a lo largo del último siglo y medio, Cría Caballar ha sido garante de la conservación y mejora genéfica de esta raza. Siendo la primia que llevó a la militar de las más apreciadas en todo el mundo. El pura raza español posee una excepcional actitud para la doma clásica, la doma vaquera, alta scuola y como pueden ver, para los enganches. El otro coche que vemos en la plaza es una cuarta. Este enganche va tirado por cuatro caballos de capa torda guiados por el personal laboral del Centro Militar de Cría Caballar de Épija, don Jordi Carrasqueño Frías. Portando el uniforme reglamentario de los depósitos de sementales de finales del siglo XIX. Compuesto de pantalón liso de paño castor y de color azul, chaqueta amplia con cuello alto y siglas SE que corresponden a sementales del Estado y tocado con gorra de plato también de paño azul. Va acompañado del soldado don Alberto Carbone González. Los caballos de este tronco de capa torda son los siguientes. El expresado, situado en el tronco derecha, hijo de Jubiloso XII y Velada III por Depo. Es un pura raza español de 15 años. El rumbo segundo, el tronco izquierda, hijo de Impético y Olerosa por Véleire, otro pura raza español de 13 años. Hekori, situado delante a la izquierda, hijo de Decadlon y Arqueta por Ocecado, caballo de raza hispano-árabe, también de 11 años de edad. El coche que lleva esta cuarta es una brisca, original de Polonia y de los países del este de Europa. Llegó a ser muy popular en este país como vehículo de viaje y también de correos. Tiene capacidad para dos o cuatro personas. En el carruaje podemos valorar también la calidad de su construcción con maderas de caoba y pieles de canguro. ¡Aplausos! 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 ¡Nuestros caballos quieren dar un aplauso! ¡Aplausos! La raza de caballos con particular predisposición para el deporte, en especial para carreras de campo a través y saltos, así como para las disciplinas de doma clásica y vaquera. Sibiscuit reúne, sin ninguna duda, todas las cualidades de esta raza. La finalidad de la doma vaquera es llevar a la pista de competición deportiva los trabajos del campo con el manejo del ganado bravo. Esta doma tiene por objeto el desarrollo del caballo mediante el entrenamiento racional, metódico y equilibrado, de forma que se vaya haciendo una atleta a disposición de su jinete. Como consecuencia, el caballo se vuelve tranquilo, elástico, ágil y flexible, pero también confiado, atento y decidido, con lo que constituye un perfecto conjunto con su jinete. Estas cualidades se demuestran en la franqueza y la regularidad de los aires, la armonía, la ligereza y la facilidad de los movimientos. La ligereza del tercio anterior y el remetimiento de los posteriores, cuyo origen es debido a una impulsión siempre activa, así como la sumisión a la embocadura con una descontracción total y sin tensión ni resistencia alguna. La vestimenta del jinete durante las competiciones de Doma Vaquera será la que tradicionalmente ha sido usada para este tipo de monta y es la que ahora podemos observar que lleva puesta el jinete. El participante procurará armonizar siempre los colores de su vestimenta, huyendo de las estridencias de color o forma, adecuándola en todo momento a los modos y tradiciones de esta Doma. ...de capa torta y 13 años, hijo de sanador Intempa Pordejo, binomio perteneciente al Centro Militar de Cría Caballero de Zaragoza, que realiza, como ya hemos dicho, un ejercicio de Doma Clásica. Este espectacular semental posee una gran fidelidad racial. Podemos asegurar que es el pura raza español casi perfecto en todos sus aspectos. En él se conjugan todas las virtudes de esta raza. Las abundantes y sedosas crines, junto al aire de su cola, los movimientos elevados y las formas redondeadas, no son más que la fachada de una mina de cualidades. La enorme capacidad de trabajo, junto a la estabilidad emocional, el sentido de la responsabilidad y la obediencia se convierten en los pilares de una raza con un potencial infinito. Todas estas virtudes se conjugan en este espectacular caballo, además de la belleza y la nobleza que no deben de faltar en esta raza. El resultado es un caballo elegante. Nos entra por la vista. Sus movimientos, de una gran calidad, le hacen ser muy apto para la Doma Clásica, modalidad en la que posee un magnífico currículum deportivo. Podemos citar, por ejemplo, que fue ganador de su prueba de Doma Clásica en el marco de Equestre 2018 en Badajoz. Otro aspecto a tener en cuenta en este tipo de sementales son los resultados obtenidos por sus hijos. Y a día de hoy, este semental tiene ya varios compitiendo en esta modalidad a un gran nivel. La Doma Clásica es una disciplina olímpica basada en la armonía entre jinete y caballo, a través de la cual se realizan una serie de movimientos de gran dificultad que aparecen indicados siguiendo un programa preestablecido en un texto llamado Reprise. Los movimientos que el caballo ejecuta, aunque son naturales para él, requieren grandes dosis de entrenamiento y preparación del binomio. Los caballos se desplazan lateralmente, giran sobre sí mismos, cambian de pie al galope y ejecutan aires de extrema dificultad y belleza como el pasar, Piafé, entre otros. Siempre observados por los jueces que les puntúan dentro de una pista de 20 por 60 metros. En todo su trabajo, incluso en la parada, el caballo debe estar en la mano. Se dice que un caballo está en la mano cuando el cuello está más o menos elevado y arqueado según el grado de doma y la extensión o reunión del aire y acepta la embocadura con un contacto ligero, suave y una completa sumisión. La cabeza debe permanecer en una posición estable y, por regla general, ligeramente por delante de la vertical, con una nuca flexible y en el punto más alto del cuello. Y el caballo no pone ninguna resistencia a su jinete. La cadencia se aprecia en el trote y el galope y es el resultado de la propia armonía que demuestra un caballo cuando se mueve con regularidad, bien marcada, impulsión y equilibrio. La cadencia debe mantenerse en los diferentes ejercicios de trote o de galope y en todas las variaciones de estos aires. La regularidad de los aires es la fundamental en doma clásica. Muchas gracias, Orillo. Sanmífico. ¡Aplausos! -"Aplausos!" ¡Aplausos! En la plaza! Como comentaba, es una cobra compuesta por dos lotes de tres yeguas tordas de pura raza española provenientes del Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la Frontera y que forman parte de su plantilla de yeguas madres reproductoras. La cobra es una forma de presentación de las yeguas de pura raza española que tiene su origen en las labores agrícolas y más concretamente en la trilla de las mieses. Es importante en esta forma de presentación que las yeguas guarden una gran similitud morfológica y que estén apeladas, lo cual quiere decir que todas sean y de la misma capa. Distribuyente Bastante Oración Gracias por ver el video. 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 Una de capa torda y otra de capa castaña, que han sido y siguen siendo referencia en los eventos secuestres de mayor trascendencia, así como seña de identidad de este centro de Jerez y de la yeguada militar. Las yeguas evolucionan a la voz del yeguero y del sonido de la traya. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Y ya! ¡Gracias! 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 Ahora el equipo procede a retirar el robot, una vez cumplida su función. A continuación, uno de los operadores del equipo realizará una remoción a distancia para asegurar que el artefacto ha sido neutralizado. Alguien, una fuerza de la mochila, se le impugna su bravado. Y consigue, se le impugna, se le impugna, se le impugna. No se retirará. El segundo operador se dispone a tirar de la cuerda y así saca el artefacto de la mochila comprobando que se han separado sus componentes. Una vez efectuada la remoción, los componentes han sido separados y la amenaza neutralizada. Un fuerte aplauso para nuestro compañero, que no es nada fácil moverse con eso. El grupo de caballería, compuesta por el sargento jefe de la banda y doce componentes de la misma, tocando los instrumentos típicos de la banda de caballería como son los platinis y bajos. El grupo de caballería, compuesto por el ar Sílvia, compuesto por el sargento jefe de la misma. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.